de mis hijos y es que estos últimos días es exagerado la cantidad de ropa que han dejado y siento yo que mucho se debe a que recién cumplieron años y cada que cumplen años a mi parecer es como que algo pasa y dan el estirón y ya no les quedan muchísimas cosas de las que hace poco quizás les quedaban entonces lo que voy a hacer en esta ocasión es separar la ropa del niño y de la niña y la ropa de la niña la voy a meter en esta caja que ya va a estar lista de una vez para enviársela a una de ustedes obviamente que les tiene que servir para que sepan estas tallas son 2t a 3t sofía la usaba cuando tenía tres años tres años ven como soy dos años para que así más o menos se den una idea y sepan si les sirve o no nomás me deja saber aquí en los comentarios tania mira a mí me sirve y yo te la envío yo pago el envío también y todo para que pues nada más te llegue y listo siempre he regalado la ropa que los niños van dejando siempre pero se lo regalaba o a alguien que conocí acá o si no la llevaba a las tiendas estas donde las dejas y luego pues si ellos la venden pero pues creo que así es como se hacen trabajos y empleos por esa parte pero hoy si la voy a enviar a una de ustedes y así voy a estar haciendo desde ahora en adelante pues más que todo con la ropa de la niña porque pues la ropa del niño luego pues el bebé la va a empezar a usar verdad tampoco van a empezar con que ay yo me he visto pobre niño se va a vestir solo la ropa de su hermano o si no empiezan con que ay no que horrible ser el hermano segundo por eso también se les compra ropa nueva por ejemplo a mi niña mi hermanita le da ropa pero no quiere decir que yo nomás la visto de pura ropa regalada que le da mi hermanita también le compró su ropa nada más porque aquel día se vi unos comentarios diciendo ay pobre niño solo la visten de la ropa que la tía le regala o sea es que la gente todo critica gente todo si no encuentran un pelo en la sopa se lo ponen pero que critican critican pero bueno en esta ocasión ya me animé y dije si la voy a mandar la verdad es que no es tan difícil que se diga enviar una caja así que bueno otra cosa que voy a meter acá van a ser zapatitos porque me di cuenta que también tiene muchos zapatitos Sofía que ha dejado estos últimos días oigan estos niños porque les crece el piecillo tan rápido es que es demasiado o sea una semana son una talla y la otra ya son otra no más que si cuando esta ropa llegue tienes que lavarla porque no es que la haya guardado sucia obviamente que no pero por estar en una caja tanto tiempo pues agarra ese olorcito así como pues ya sabes qué clase de olor es lo que agarra verdad miren aquí tiene bastantes puercitos de zapatos que ya no le quedan y realmente esto es lo que han sobrevivido porque es real que esta niña pierde demasiado los zapatos es como la cenicienta que nada más le encuentras un zapato de todos los que tiene ahí entonces estos fueron los que lograron sobrevivir a esta tempesta y también los voy a meter en la cajita pero bueno ahora sí ya aquí ya tenía listos los zapatos después de